La emoción y pasión del fútbol colombiano, ahora en DirecTV. DirecTV te cambia la vida, presenta El Pulso del Fútbol en Caracol Radio. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día viernes 10 de febrero, cuando el fútbol profesional colombiano reinicia actividades, hablaremos de Copa Libertadores, y por supuesto de todo lo que atañe a eso que nos gusta tanto. El fútbol, don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes Hernán, señoras y señores, fin de semana. Exactamente, y fútbol a toda hora. Andrés Hurtado desde Newark, en los Estados Unidos, nos escucha por internet, quiere saber si es verdad el juego Millonario Real Madrid. Pues hay esa idea, ¿no? Y doña Nioemí, que dice tener muy buenos vínculos con la Casa Blanca del señor Florentino Pérez, lo ha prometido, no sé si se ha firmado el contacto, pues démosle tiempo. De todas maneras, se ha hablado del mes de agosto que ya están en vacaciones, ¿no? Sí, en homenaje a Alfredo y Estefano. Y aquí me pone una pregunta muy tenaz. Están en vacaciones, están en pretemporada. ¿Ya están empezando pretemporada? Ah, sí, porque terminan en junio, ¿no? Claro, en agosto. Ellos terminan la temporada, bueno, recuerden que junio es Eurocopa de Naciones. Por eso junio. Termina Eurocopa de Naciones, salen a vacaciones los jugadores. El Real Madrid ha estado, hoy leía que Muriño ya ha hecho un plan de pretemporada, en el cual los jugadores de la Eurocopa vuelven el 16 de agosto, los otros vuelven antes, pero sí, están comenzando pretemporada, están duros. Y remata don Andrés con una pregunta muy tenaz. ¿Quién va a marcar o sí? No, mire, dejemos así por ahora, y después averiguamos exactamente la fecha, pero entiendo que es el mes de agosto. David Mejía Fernández dice, viendo las canchas de la Premier League, como la de Chelsea, Liverpool, Arsenal, son más pequeñas, comparándolas con las de Sudamérica o México. ¿Será por ese motivo que los partidos de fútbol en Inglaterra son más vistosos? No, las canchas como canchas son exactamente iguales. Lo que es diferente es el entorno, no tienen pista atlética. O sea, las tribunas están mucho más pegadas, eso es lo que cambia, me parece. Claro, se cierra más la óptica, no hay pista atlética, no hay nada. Entonces uno cree que es igual. Son canchas de fútbol. Sí, ya lo había usted adelantado, pero confirmamos que UNE sale de las 11 camisetas de equipos profesionales como patrocinador de 11 equipos profesionales, y tampoco estará en valla o en publicidad estática. Es apenas normal. Si no tienen el servicio de televisión de los partidos, pues no pueden patrocar los partidos. Y un señor Jorge Raíz, mi nombre se ha venido este año, dice, si el patrocinio de DirecTV al programa condiciona nuestras opiniones. Para nada, señor. Una cosa es que el departamento comercial haga unos buenos negocios comerciales, que para ellos están. O malos. Y otra cosa es lo que opinan el señor Peláez y el señor Mejía. Nosotros no tenemos nada que ver con la publicidad, ni el señor Peláez ni el señor Mejía reciben un peso diferente a lo que nos pagan por haber el programa, así haya publicidad o no haya publicidad. A menos que usted me esté jugando diferente. Lo reto. Y si no les gustan los DirecTV, muchas gracias a Dios. Mire, el lunes América cumple, América de Cali, 85 años. ¿Sabe cuántas boletas han vendido ya para el partido del lunes? ¿Cuánto, cuánto? 15.000 boletas han vendido ya. El América va a reventar. ¿Y esto de aquí en Irland? Ya ve que no tengo el dato. ¿Cómo era? No tengo el dato y ya vendieron las boletas. Ahorita le confirmamos. Hombre. Pregunta Roberto Pérez, Sanper, dice que ya tenemos el manual etílico del doctor Peláez. Que él propone que hagan el manual dietético también con el doctor Peláez para el caso de Adriano. Oiga, a raíz de la observación... Y otro manual, de la pereza sexual, que no es propiamente el de Boateng. Oígame, el Eider Martínez acogió un poco la observación de que por qué no hay jugadores de la costa en la sub-20, de la costa atlántica. Entonces dice, hay dos equipos, el Boca Juniors de Cincelejo y el Juniors de Barranquilla. El Boca fue el que más puntos hizo en la temporada y el más goleador. El segundo fue campeón del torneo del año anterior, sub-20. Hombre, Piscis, que hay que mirar también. Piscis, en la costa, Real Cartagena trabaja, Junior trabaja, la Universidad Autónoma trabaja. Piscis, no todos tienen que ser de Nacional y del Valle de Aburrao, sí. Comenzamos con eso, Piscis, vamos muy mal. Bueno. Oiga. Es una preselección. Démosle chance a que el señor Piscis Restrepo venga por la costa Caribe, vaya al centro del país. Piscis, Santa Fe trabaja muy bien en las divisiones inferiores. No solamente uno. Comenzamos mal, Piscis. Una artista digital, realizadora. ¿Quién? Dylan Pancha, me dice. Nos trae una historia del Santa Fe. Jugadores que marcaron goles el día de su debut. Son muchos, pero aquí tienen unos. En el 47 debutó con dos goles Cabecita de Oro Antón. En el 49, Heraldo Ferreiro marcó un gol. En el 50 debutó George Monfour con Santa Fe en el Campín frente a Medellín y marcó el tercer gol. Charles Mitten debutó con Santa Fe frente al Cúcuta. Un gol. Pedro Prospite y Ailton Peixoto con Santa Fe en Cúcuta. Cada uno marcó un gol en el 68. Y en el 75, Pandolfi marcó tres de los cuatro goles con los que Santa Fe le ganó al Unión Magdalena. Vea usted. Jugadores de debut. Aproveite, Pandolfi, que lo vimos anoche. ¿Ah, sí? Flaco, Pandu. Está flaco, flaco yo. Y no comen. Juan Gutiérrez, no, pero estaban en la vitrola trabajando. Ah, ahí me confirman. América con Popayán, que es el líder del ascenso. Ah, ya. Ese va a estar bueno. Juan Gutiérrez dice, ¿por dónde llegó Zapuca? Por Leticia, como dicen, que llegó Santos Cristo con Zavará. Con una deferencia, el uno Javier, el otro en robo. Juan Gutiérrez, no. La historia de Zapuca es que lo trae Finger, lo trae Camargo, porque Finger, que era un empresario uruguayo, con muchas, y Lubezki, con muchas vinculaciones, pero si no traen de la selva, prácticamente un equipo de Mato Grosso. Eh, mire, la historia la resumo. Fueron a buscar un centro delantero fuerte, un rompador, y le preguntaron a Osvaldo Brandao, un técnico brasileño, y él dijo, hombre, por allá en el interior hay un jugador que me llama la atención y tal, tal, localizaron a Zapuca. Zapuca va a Uruguay, porque Finger, o Finger, tenía el central español. Pero llegando a Uruguay, se lo mandaron a Peñarol, cuyo técnico era el negro Luis Cubilla. Al negro Luis Cubilla, por alguna razón, no sé, si de tipo económico, no le interesó. Entonces... Ah, porque no tuvo cometa, dice usted. Entonces el tipo... Negro Cubilla, cometero, ¿oyó? Entonces lo pasaron a Miramar Misiones. Y hay un partido amistoso célebre entre Miramar Misiones y Peñarol. Y ahí jugó Zapuca, y no solamente le hizo goles, amargó a Cubilla, sino que se agarró a trompadas con los defensas de Peñarol, y entonces dijeron, este brasileño es de otra raza, porque el brasileño en eso no es muy dado a pelear. Pues este Zapuca la emprendió y se agarró, y de ahí Zapuca viene al Tolima, pero hizo una pasantía por Uruguay. Bueno, aquí tengo la foto. Manda Nicolás Ramírez Calderón un buen dato. A ver. Lista de los cinco equipos de Europa con mayor promedio de asistencia, está muy bueno. Primero el Barcelona, como le decíamos ayer, 79.392, son 80.000 espectadores. Segundo, es una locura este equipo, el Borussia Dortmund de Alemania, 79.250, prácticamente emparejado. Tercero, el United, Manchester United, Inglaterra, 75.109. Cuarto, Real Madrid de España, 70.736. Quinto, el Bayern Múnich de Alemania. Le quiero hacer notar algo, no están en los cinco. ¿Cuántos tiene el Bayern? No están en los cinco. El Bayern, 69.000. No está en los cinco primeros de acuerdo a eso que nos manda Nicolás Ramírez, que no sé dónde saca el dato muy interesante, no está el Real Madrid, y no hay un solo equipo italiano. Muy raro. No hay un solo equipo italiano. Pero más raro este comparativo, los equipos que en Colombia en este momento mueven el torniquete son Nacional, que podemos establecer un promedio de 30.000, ¿no es cierto? Y en la América, que podemos establecer un promedio de 20.000, 25.000. ¿Y sabe a quién le fue muy bien en las dos primeras jornadas, Hernán? Le fue muy bien, muy bien al Cúcuta. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pero claro, si pierde el Cúcuta en su casa contra Patriota, no creo que lo va a seguir yendo también, ¿no? No, pero lo que quiero decir es que esos equipos nos llevan en promedio, y ahí hay que meter a Argentina y a Brasil. Ah, sí, estamos hablando de 40.000 o 50.000 más. Sí, pero también mire la calidad, pues, la calidad de Nacional, Millonarios, Antapé, América, no quiera, frente al Barça o frente al Borussia Dortmund. Pero ahora le cuento una gran diferencia que sigue existiendo en el fútbol nuestro, el de Sudamérica, con el de Europa. Hombre, Óscar Daniel Durango nos dice que se llama Olimpia, pertenece a un equipo de fútbol en Colombia, pertenece a la liga de Risaralda, y que cree que don Javier Velázquez, que fue presidente del Medellín, es el hombre que está al frente de ese equipo. Y él nos confirma que le parece muy raro que Recknack, el director técnico del Tottenham, Harry, sí, salió inocente, e inmediatamente es candidato a la selección de Inglaterra. Selección que está, o jugadores que han apoyado a este señor del Tottenham. Bueno, muy raro. Álvaro Andrés Pulido, del Centro Nacional de Consultoría, saluda a mi amigo Pacho, Pacho Pereira. Ya me cuenta, nos cuenta que DirecTV confirmó la compra de derechos de la Bundesliga a partir de la temporada 2012-2013. Muy buena noticia. Y le tengo otra. Porque la Bundesliga es muy buena. Le tengo otra. Eso partió del Borussia Dortmund, del Bayern, qué buen fútbol se ve en la Bundesliga. Pero le tengo otra. Es bien, es bien, le cede derechos a Fox de algunos partidos de las ligas de Europa. Sí. Para que estén ahí en los campos. Muy bueno, que pasen por todos y mientras más posibilidades de ver fútbol tengamos mejor. Juanito Cleves, Juanito, Juan Camilo Cleves, confirma los datos de Marín. Néstor Mario Marín Manulanda. Preparador de Arqueros, al que hacen ustedes referencia, fue campeón en el cuerpo técnico de los Once Caldas de la Copa Libertadores 2004. Fue preparador de Arqueros en la última etapa del Pecoso Castro en Santa Fe. Ah, sí, Marín. Hombre, ¿qué pasó con la demanda que se le hizo a los jugadores del Once? No, están, como le dije ayer, el abogado ofensor dice que no fue violación sin orgía, están en ese pleito ahí. Me imagino que... ¿Qué fue todo consentido? Lo que no sé es... ¿De una con cuatro? Sí, lo que no sé es si están habilitados, si van a... el Once Caldas los habilita porque nadie les ha dicho que están suspendidos, la Di Mayor no ha dicho nada, entonces no sé. No, no, es decir, suspendidos por la Di Mayor no están, pero son medidas internas. Por eso, por eso, es del resorte del Once Caldas, no de la... Hombre, correo interesante de Facatativada Andrés Monsalvo, creo que es la primera vez que se escribe y dice, respecto a la pregunta de algún futbolista ateo, me acuerdo del escritor y filósofo francés Albert Camus, nacido realmente en Argelia, junto a Jean Paul Sartre, uno de los reconocidos representantes del existencialismo. Camus fue futbolista de joven como se documenta en Wikipedia, jugó de portero del Racing Universitario de Argel, club de fútbol de ese país, del que tuvo que retirarse a causa de la tuberculosis, buscando referencias al respecto en cuanto a esta bella cita. Comillas, porque después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé, a la larga, acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol, Albert Camus. André Felipe Alfonso, Elkin Murillo está en Armenia, me dice, y que lo ha visto entrenando en el viejo Estadio San José. Sí, ayer teníamos... Elkin Murillo, porque hoy se cierra el libro de pases, y entonces están los últimos movimientos, puede que Elkin aparezca todavía, ¿no? Bueno, eh... Y Juan Carlos Laverde nos dice que se cumple el viernes, hoy, se cumplen 40 años, Hernán Pelaer Restrepo, de la final que disputaron en Cali, Santa Fe Nacional, para definir el título del 71. Goles de Alzate y Arce. Goles de Alzate. Se contrataron Pedro Alzate y Miguel Ángel Arce, que si transmitimos, yo no, yo estaba en la final de Vuelta de la Juventud. Ese equipo era el que manejaba Popovic. Sí. Era el de Popovic, y ¿quién era el técnico del Cali? Mmm... ¿en qué año? ¿en qué año fue? ¿72? Eh... ¿70? ¿70 o 72? No, 72, sí, 72. 72, ya no era reskin, no, 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 tengo el dato. Hola Iván, dice que le recordáramos a César Augusto Cabrera de la selección en Uruguaya donde jugaban Rubén Paz y Rubén Sosa Rubén Sosa no Perdón, perdón, es que no estoy hablando del técnico del Cali el técnico de Nacional era quien era el técnico de Nacional Pues Kurti, si era 70, 71, 72, era Kurti No, es que Kurti llega, creo que, sí, era Kurti Era Kurti, porque trajo a Cali Hombre, no, es que nos pregunta por Rubén Paz No, Rubén Paz debe ser Rubén Paz es un surdo, un volante muy bueno Que hizo carrera Calentoso Jugó en Racing y jugó en Internacional de Porto Alegre Un excelente jugador, vino a Colombia con Internacional Rubén Sosa era argentino Al que le decían el Marqués, un cabeceador que jugó en Nacional Pero no era uruguayo Hubo un arquero, Roberto Sosa, del Mundial 62 Al cual el Cobo Zurbaga le marcó el penalti, famoso aquel Bueno, a ver que aquí... Nos escribe Manuel Antonio Luque Sobre hace 28 años se jugó la final de la Copa del Rey Atlético Bilbao 1, Barcelona 0 Ah, pero no hoy, sino en la época, finales Dice que en esa famosa final se arma una grezca entre los jugadores de la pelea Cuando Maradona, sí, recuerdo exactamente la vez que Maradona delante del Rey hizo de todo Y se pelearon, se vieron de todo A Tico Bilbao, Barcelona, fue una vergüenza de partido Hombre, mañana... Le doy la formación del Barça ¿De cuándo? Urruti Urruti De la final, de esa final del año 70, 28 años Urruti, Sánchez, Migueli, Julio Alberto, Víctor, Alezanco, Carrasco, Schuster, Rojo, Maradona, Marcos El técnico era Menotti Bueno, les tengo una historia No, una historia, no una recomendación para usted y para los hinchas y los del fútbol Mañana vamos a tener oportunidad, mañana sábado De ver en la tarde al Atlético de Madrid No por Falcao Sino que su rival será el Racing de Santander Ahí vamos al colombiano Bernardo Espinosa De quien hemos hablado mucho Ahí lo vamos a ver en 90 minutos A ver cómo está esta defensa Que, de acuerdo a lo que dicen en España Anda muy bien y podría ser un jugador para la convocatoria Pero, simultáneamente, Iván Ese partido va a las... Creo que a las 3 de la tarde es hora colombiana Atlético de Madrid, Racing de Santander Pero hemos hablado José Alexander Arcila nos manda una foto donde aparece Sammy Quedira El jugador del Real Madrid con su hermosa mujer Me dice mi desnuda Belleza de foto y belleza de ella Quedira por eso es suplente Este que mantiene pendiente de las niñas Pero hay otros que se mantienen pendiente de los carros José Peribera Cristiano Ronaldo Se metió la mano al bolsillo Y se gastó 360.000 euros En una Ferrari Que yo no sé el tipo si la va a enmarcar o la va a guardar Pero usted se imagina... Y tiene ya como 10 o 12 carros ¿Se imagina el rayón que le pide en el carro? No, pues ahí se le da la plata No... Si usted sufre con rayón a su Mercedes A este le coge un carro de 300 Tiene más carros que cortes Oiga, ¿sabe quién es un aficionado a los carros? Tiene unos carros preciosos Tiene cerca de 12 carros en el garaje Yo no sé cómo es el tamaño de la casa No, él prende el motor y lo prende Lo prende De Sammy Eto'o, Samuel Eto'o Tiene Ferrari, Lamborghinis Todos los días aparecía Y el Ferrari de Ibrahimovic Que llevaba a los entrenamientos del Barcelona Una belleza, impresionante Bueno, eso tienen plata Que la gasten como quieran A mí me gusta más la mujer de Sammy Que dirá que los carros Bueno, póngale cuidado A mí me gusta más las mujeres bellas Que los carros Acuérdese de este otro nombre Que no lo... Bueno, lo refrescan Hablando de defensas colombianas Que si sabemos algo de José Julián de la Cuesta El muchacho que anda también en España No, no Y que nos cuente porque no tenemos ni idea Nos manda David Lozano Argentino Colombianos en Argentina Después de la pausa Sí señor, por favor A esta hora en el Pulso del Fútbol Seguimos en el Pulso del Fútbol Caracol Hombre Iván Yo le dije a los oyentes Y le conté a usted Que iba a... A explicarles la diferencia De nosotros con Europa Partidos de Copa Libertadores anoche En el partido de Santiago de Chile En San Carlos de Apoquindo Primer tiempo Va el arquero boliviano A Arguello creo que se llama Coloca la pelota y va a sacar Y en ese momento Le tiran una piedra En todo el codo del brazo izquierdo Cae la piedra Llaman al árbitro Lo llama el arquero Le muestra El árbitro va Le entrega a la policía A los carabineros de Chile Y qué tal Y qué tal Hubo riesgo Porque después Otras tres o cuatro piedras Cayeron detrás de la... En la portería De este muchacho El partido lo ha debido suspender El árbitro No lo hizo Bueno Partido en Guayaquil Olimpia Donde jugaron Najera Y Marín Que lo hizo bastante bien Perdieron uno a cero Con MLE Va a cobrar un tiro libre Vladimir Marín En la derecha Y en el momento En que va a patear Le meten el rayo láser En el ojo Paran el partido Tiene que venir El capitán de MLE Tiene que venir la policía O sea Nosotros seguimos En la época De sacarle ventaja Con la violencia Y el desorden Dígame si eso en Europa Bueno Lo del láser ha pasado Pero ha habido suspensión Pero hombre Y también hay violencia No Pero aquí En plena copa Aquí es permanente No por eso Con el par láser Piedra Mejor dicho En eso No mejoramos nada No pero nada Bueno En el torneo argentino Estos son los colombianos Hoy comienza el torneo argentino Con un partido Entre Boca y Olimpo Sí señor Estos son los colombianos En la A Arsenal Carlos Carbonero Anda bien en Arsenal Banfield Juan Guillermo Rojas Y Arnold Palacios Mosquera No hay quien es de Rojas Bueno Juan Guillermo figura así Con ese nombre allá En la planilla Entiendo que es un muchacho De Bogotá me parece Hace rato está en Banfield Mejor dicho Desde que estaba James Rodríguez El pelado andaba allá Belgrano Marco Pérez Marco Pérez el 9 Estudiantes de la Plata Dubán Zapata Dubán Zapata El delantero Neul Sol Bois Juan Guillermo Domínguez Que dijo usted ayer Lateral Sí lateral Y no le falta al señor Sino nada menos Que hablarnos David Hernán Lozano Pues de Teo Gutiérrez Y Giovanni Moreno Son 7 Los otros 2 No me lo mandó Pero entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Son 8 Carbonero Rojas Palacio Vaya contando 3 Pérez 4 Zapata 5 Domínguez 6 Y los 2 Exactamente 8 En la primera vez Hernán En gimnasia Esgrima de la Plata Luis Arturo Peralta No lo conozco No tampoco En Atleti Tucumán El Tigre Castillo Ah el Tigre Que lora que da el Tigre Hombre Bueno pero En Rivadavia Josimar Mosquera Todavía está el defensa Y en Deportivo Merlo Osvaldo Blanco Del cual ha hablado usted Recientemente Y Juan David Bravo En la primera vez Metropolitana Figura Braham En Sinisterra Jugando con Almagro 6 Y 8 14 jugadores por allá Bueno Yo me imagino No son tantos Hemos tenido temporadas de más De más No Pero está bien Hombre Hay vida foto de Andrés Orozco Con el Loco Abreu Si Con el Loco Abreu Y con Josep Guardiola En el Dorado de Sinaloa Si La foto es muy confusa Lamentablemente Pero pero si Yo no veo a Guardiola Realmente Que es un tipo alto Si 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 Déjeme Déjeme la abro Y le digo dónde está A ver Porque si Mientras tanto Mientras tanto Aquí le mandan un saludo a Peckerman Y le recomiendan estos nombres David Espina Bernardo Espinoza Aquivaldo Camilo Armero Meten a Fabián Vargas Carlos Sánchez James Rodríguez Y Barbo Que anda bien Dorlan Y Falcao Porque como usted dijo ayer Está de cuarto En la fila de parados Está de cuarto Está Después del portero Uno Y sigue Guardiola Ya tenía Barbita en esa época Aquí hay una cosa que dice Rubén Amaya Que alguna vez Guardiola Dijo Y en varias entrevistas Que Dios no existía Guardiola Que no te vaya a pasar Llegar a ella Y te lo encuentras al tipo Y ahí sí Y ahí queda Ahí quedamos hermano Y me equivoqué Y siga para abajo De una vez Señor Le pega una patada Y lo empuja ya A que se vaya a jugar Con Satanás Una pausa Caracol Radio 100.9 FM Bogotá Caracol Radio Más compañía Regresa El pulso del fútbol Caracol Bueno Don Iman Copa Libertadores Colombia A ver Ah bueno Empecemos por Colombia Ah es que tenemos Hombre Celebro lo que están anunciando En Medellín En Teleantioquia Mi maestro Don Oveimar Muñoz Va a tener un programa Con Hernán Darío Gómez Hablando de fútbol ¿Sí? Espero que le vaya a ver Ah pero el programa permanente Dice usted No los domingos Los domingos Después de la jornada Vamos los domingos En Teleantioquia Está bien Hoy se abre la jornada Con Junio Perdón Con Nacional Frente al equipo de Chicó Que no ha tenido un buen arranque Pero me dicen que Nacional Que Nacional va con un equipo alterno No Va con Pesuti Calle Tula Enríquez Valencia Gerson Córdoba Valoy Mosquera Magneli Dorland Y Rentería El partido lo tiene el martes No si pero tengo una duda Va a entrar el pelado Quintero Un volante muy bueno Dicen que van a meter a Quintero Por Mosquera Ya comenzaron a presionar Al técnico Para que saque a Mosquera Y metan al muchacho Que juega bien ¿No? Juega bien Lo que pasa es que tiene la disculpa De ese partido Del martes Como dice usted Por ejemplo Fano Pierde el puesto Ante Rentería Yo si creo que Rentería Es más que Fano En ese momento Vi muy mal a Fano El nivel no me gustó En el partido que le vi Y el equipo de Chico Que tal vez ha tenido El técnico Con mayor duración De los últimos años En Colombia Gamerito Juega con Abella Pino Galicia Mostacilla Y García Chica Gordillo Eh Malechín Correa Núñez Y Plutarco Más hecha Sí, más hecha Nacional Boyacá Van a las 8 de la noche Hoy en el Atanasio Viral Mañana tenemos 6.33 de DirecTV Bueno Mañana tenemos Cuatro partidos Que son así En Tunja Patriota recibe a Medellín Es la primera vez Que Medellín Va a la altura de Tunja Va a jugar ese muchacho La Saga El que tenía el problema El que venía de Chile El Paraguay Va a jugar al fin Y está confirmado En Patriotas El portero Carlos Chávez Ah, Chávez Sí, señor Tengo Mañana en Neiva A las 3.30 Huila Tolima El clásico Ese es clásico Clásico El Tolima grande Ya Hay una noticia Hay dos noticias De ese partido Debuta Franguipane Ah, sí, señor Con ese muchacho Con ese muchacho Tolima puede tener Un muy buen equipo Porque tiene Fíjese Tiene una defensa Armadita Con Yaira Rechea Con Urbana Va a jugar Vallejo De lateral derecho Que no había podido jugar Porque le senó Además Bustos Y en el medio campo Pues tiene Bolívar Tiene Escobar Tiene Marrugo Tiene Muchacho Andrade Pero con la entrada De Franguipane Va a tener el talento Que no mostró Frente a Santa Fe Va a tener alguien Que cree el juego Marrugo 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 ¿Consejo? Escuchame Marrugo A ver Marrugo Marrugo No tienes que transportar Tanto la pelota Si está ese Franguipane Ponelo a correr Es sencillo Yo le digo a Marrugo Yo no sé por qué lo complican Yo no sé por qué lo complican Marrugo Máximo dos vuelticas No te pongas Tres o cuatro Da dos vuelticas Y se las hagas al otro Y listo Te desen cartaz Y lo hagas trabajar al otro Espérate que lo que yo gane en dólares Mira Santa Fe Cucutabana A las seis de la tarde Seis diez Santa Fe Santa Fe Ese va por RCN Televisión Ah en Televisión Abierta Y a las ocho Tengo Real Cartagena Cali Aquí debe haber Muy buena entrada En Cartagena A ver Hay interés en Cartagena Real Ha gustado el arranque Del equipo Y del equipo cartagenero Y más sabiendo Hernán Más sabiendo Que a ese del descenso Están preocupadísimos ¿No? Gonzalo Martínez Vos que jugaste en el Cali Gonzalo organiza el fondo Yo se lo decía Eugenio Baena Gonzalito organiza el fondo Les dice Donde tienen que jugar Aquí usted o usted Gonzalito organiza el fondo Martínez Como vos jugaste en el Cali Y te sacaron Como por la puerta de atrás De entrada Llamas a Fernández Y le decís Bueno Fernández Nos vamos a hacer pasitos Vamos a ver Como es la cosa aquí Y Fernández se va Se va para la playa De inmediato No Pero Martínez Si lo calienta Bueno mire El domingo Oiga Hay noticia en el Medellín ¿Cuál? Que juega su partido Jonathan Estrada Sí Está lesionado Se habla de un muchacho William Arboleda Como su gran plazo Uno que se parece físicamente Al que juega A cuadrado Es el que juega En Italia Sí Con esa cabellera Alborotada Dicen que el muchacho Juega bien Es livianito Pero juega bien Hombre Bueno El domingo tengo Pasto Junior A Cheche ya Dicen que en la rueda De prensa Ahora que regresó De Chile Estaba prácticamente Desencajado Porque es que el hombre Sí Está piedrudo No porque el hombre Nota Y defendió los refuerzos Que había llevado Y todo Pero Cheche Al equipo Lo están poniendo En remojo Iván Vélez No había recibido La transferencia Por eso no juega Ese André Felipe González Estaba lesionado Nadie en el Junior Se enteró De la suspensión De Fawcett Y los delanteros Páez no la mete Él le pide paciencia Pero Y lo malo es que Iván le toca En la Copa Libertadores Volver a Santiago Otra vez ¿Ah? ¿Qué más? No, no, grave Bueno Junior Pasto Oiga A propósito de Copa Santander Libertadores Usted ya habló Del resultado entonces De ese partido ¿No? Bueno Le ganó uno Olimpia cero Jugaron Vladimir y Najera Cierto Libertad de Paraguay Goleó Alianza Lima 4-1 Jugó Junior Montaño Y sabe que empezó Perdiendo El Libertad 1-0 Y en el segundo tiempo Lo arrolló 4-1 Y el Internacional De Porta Alegre Le ganó 2-0 Al Juan Auris ¿Quiénes jugaron En Juan Auris? Conocidos No, no, no vi Vi solamente parte El primer tiempo Hizo gol Oscar Que anda muy bien El sub-20 Y otro Bonito gol Ah, y el otro fue de datos Leandro Damián juega De poste Y se la deja Ahí en el primer toque Buen gol No, y juego Ese dato lo entró bien Marcó el segundo 2-0 Ese fue jugador Este fue jugador Iván, la goleada Fue la que le metieron Alianza Lima Pues Sí, 4-1 Con Junior Bueno, volviendo al domingo Aparte de Pasto Junior Tengo Envigado Quindío Ah, entre otras Le ratificaron La suspensión de un mes A Hamilton Ricard ¿No? Sí Bueno A él sí se la cobraron A Centurión No Once Caldas Y Tagui En Manizales Vamos a ver Cómo organiza Pompilio El ataque del equipo Once Caldas Porque también se va O se juega O se va hoy Beltrán Y la equidad A millonarios 5-45 De todos estos partidos RCN no tramite Y no es del sábado ¿No Iván? Uno solo Sí Uno solo ¿No? ¿Pero el compromiso No eran dos? Bueno No, el compromiso Es uno Y cuando llegue a dos Cuando llegue a un millón De suscriptores de cable Puede transmitir dos Ah ¿Cuando llegue quién? Uy, cualquiera De los cableros El cable El cable, sí Directiv Bueno, esa es la jornada Que se avecina A ver si estamos tranquilos Todos para el lunes Y hablamos de la jornada Ah, y el lunes De una vez les confirmo Eh Ah, Iván Apareció Carmelo Valencia Entrenando con la equidad Y dicen Que de pronto Le llega el documento La transferencia De un sol boys De pronto Puede jugar contra millonarios Él estuvo en millonarios ¿No? Bueno Estuvo en millonarios No le fue bien Bueno, está bien En todo caso Eso es lo que nos espera Ah Cúcuta a última hora Como lo anunciamos ayer Logró inscribir a Martín García El 9 que venía del Perú Ese muchacho Queda en las Tordas del Cúcuta Eh, señor Una pausa Este es El pulso del fútbol Caracol Con Hernán Peláez Restrepo E Iván Mejía Álvarez Hombre, Iván Eh, pasando a la historia Después del fútbol del mundo Yo no sé cómo hace un equipo Como Flamengo En un campeonato brasileño Encartarse, no Comprometerse a pagarle A Ronaldinho Setecientos mil dólares mensuales Setecientos mil dólares mensuales Eh, cómo le parece Eh, hoy están buscando Y es que patrocinadores A ver quién ayuda Que quién pone Y qué tal Pero es un salario altísimo No solamente para Brasil Para cualquier lado Demasiado Es mucha plata Para equipos suramericanos Es demasiada plata Es mucha plata Y entonces están buscando Y si no consiguen Lo que queda claro, Hernán Es que Eh, Ronaldinho Es el dueño de Flamengo Ah, sí El fue que hizo sacar Hizo echar el técnico Sí Hizo echar a A Vanderlei Eh, puso la condición Que le llevaron a Wagner Love O sea que Eh, claro Es como dueño, ¿no? Eh, es dueño Él tiene una disculpa Muy fuerte comercial Que es que Con la llegada de él Mejoraron muchísimo La venta de camisetas Y una cantidad de cosas Y que los patrocinadores Entonces con ese cuento El hombre efectivamente Es el dueño Entonces Pero yo digo Pero no creo usted también Que queda muy comprometido A hacer serio A hacer las cosas profesionalmente Sabiendo que Lo respaldaron a él Le echaron al técnico Con qué disculpa Mañana Deja de ir a entrenar O llegue en malas condiciones Cuando sabe que Todo el equipo Todo Es decir Que Flamengo Él está jugando por él Que ha comprometido Sí Hombre Me toca hablar de los gordos A Adriano le pusieron ahora Otra meta El de Conintias Le dijeron Cuénteme una cosa ¿Cuál es la fijación de suya? No hombre Es la historia Todos los días El mismo cuento Usted busca Usted busca Todos los días Entra a la prensa brasileña A buscar noticias A Adriano Para tirarme vainas No, no Es que la titula no hay en Brasil Le dijeron Mire joven Ah ya Usted necesita perder 4 kilos Para ser inscrito En la Copa Libertadores Entonces el tipo Está en un hotel Concentrado Y nadie Como dice Bueno Usted no me manda Perder peso a mí Para poder No, por eso Pero a este pobre Claro que a Adriano Le pagan un buen salario También, ¿no? Ese es otro Pero creo Hernán Que está condicionado A juego Ah, puede ser Creo que el contrato A Adriano Es por número de partidos Sí, sí Puede ser No le pagan No le pagan Sino cuando juega Bueno, está listo Teófilo Para jugar contra Tigre Este fin de semana Estaba enfermo Durante la semana Tenía fiebre Estaba enfermo Cuadro viral Ayer apareció Y entrenó Un mensaje O por lo menos Usted manda Con suyo un mensaje A ver si te dedicaste A jugar al fútbol Teófilo Y no hacer Cada ocho días El escandalito Hombre Cada ocho días El mismo chaucito Hombre, qué pesar ¿Cómo le parece Que el Vasco da Gama En su etapa De reclutamiento De jugadores De jóvenes Hace una tarea Muy sencilla Traen un joven Trece, catorce años Le hacen tres pruebas No tanto de fútbol Sino pruebas En campo A ver De resistencia y tal Pero antes de las pruebas El pelado O los padres de familia Deben llevar Un certificado médico Pues apareció Un muchacho De catorce años Hizo el primer entrenamiento O la primera Revisión Digamos En campo Le fue bien Ayer en la segunda El pelado Se desmayó Convulsionó Llegó al hospital Y se murió Catorce años Hoy Roberto Dinamita Explica Cómo es Si él pasaba Las tres pruebas Como cualquiera Podría entrar Al equipo de aspirantes O juveniles Pues el pelado No resistió Un pelado En Minas Gerais Catorce años Y van En pleno No sé Si entrenamiento O lo que fuera El corazón No tiene edad Ese es el problema ¿No? Bueno Una muerte Grave lesión De Bastian Sveistag El volante De la selección Alemana Ligamento De tobillo Derecho No jugará La Copa La Champions Contra el Basilea Es una baja Para el Bayern Múnich Que está en dura Pelea con el Bayern Con el Borussia Por el Liberato Con el Borussia Dortmund Por el Liberato Y cómo le parece Cada vez que habla la boca Dice una tontería diferente ¿No? ¿En qué se parece Maradona a Álvaro González? Que cada vez que habla La boca son cantimblas Maradona se calificó Como un Exilado deportivo Y dijo que Mientras en boca Haya dirigentes Que no tienen idea De lo que es una pelota Él estará por fuera Que se quede por fuera Es Es recontra canzón Como el de aquí Hola Hay jugadores Que hacen eso Y no hay bulla Anoche Neymar Marcó tres De los cuatro goles Del Santos No Tranquilo Le rinde ¿No? No el tipo le rinde Le rinde Le rinde Le rinde A Botafogo De Riberau Preto Por el Paulista Solamente hay tres equipos Solamente hay tres equipos En Europa Que pueden hacer el trébol Son el Bayern Múnich El Milan Y el Barcelona Los otros ya no pueden hacer el trébol Es decir Estos tres están calificados Para jugar finales De la Copa Van adelante en Liga O segundos en Liga Y están en la Champions Usted habla del trébol De tres hojas Que es muy difícil de encontrar Hablo del trébol Sí Hablo del trébol Cuando se gana la Champions Se gana la Liga Y se gana la Copa Bueno Se llama el trébol El trébol Ah La de Jorge Vergara Le tengo una historia De Jorge Vergara El presidente de Chivas A ver Resulta que anda muy mal El equipo de Guadalajara Entonces Quiere decir el dueño Fue y se sentó Entró al estadio Y se sentó por ahí solo Cuarenta minutos A ver el entrenamiento La prensa La prensa Por supuesto Los medios periodísticos Pendientes del regaño Que le iba a pegar a los jugadores Y que iba a decir Bueno Terminó el entrenamiento Y él salió y se fue Entonces la prensa Lo aborda Señor Vergara Eh Dijo Es pagando Por la entrevista Entonces le preguntó Un periodista ¿Cuánto vale? Un periodista le dijo ¿Cuánto vale? Señor Vergara Le dijo La plata de ustedes no alcanza Entonces otro dijo No, no Pero es que nos juntamos Todos los que estamos aquí Los reporteros Y le pagamos Dijo No les alcanza El día que tengan plata Hablo con ustedes Y salió y se fue Y ahí quedaron ¡Qué belleza directiva! ¡Joder! Ese es el dueño de OnLive ¿Cómo se llama? No El Balai Ah no De OmniLive OnLive Entonces Se los quitó en sí Aquí por ejemplo ¿Qué tal que le dé? ¿A quién aquí le podría dar eso? ¿De quién? ¿Por hacernos así? No No sé ¿Ah? Pero que le conteste Pero que le digan a uno Este sí es un ejemplo Este es un ejemplo Ryan Giggs Renovó con el cuadro Manchester United Por un año Lleva 22 temporadas Va a la vigésima tercera temporada Con el Manchester United Tiene 38 años Ha jugado 898 partidos A la fecha Con el Man United Y ha hecho 162 goles Y lo acaban de renovar Ese tipo dice Gana la plata bien o yo Es un luchador bravo Señor ¿Sabe qué? El tiempo termina No, no, no Sí, sí, sí Ferguson sí quiere a Red Knapp Como técnico de la selección Y le recomiendo Mañana Manchester United Liverpool En el fútbol de Inglaterra Y una final Una final Roberto Carlos dijo Sí Pepe es el estilo del Real Madrid Qué bueno que Roberto Carlos Diga que Pepe es el estilo del Real Madrid Porque los del Barcelona decimos Xavi es el estilo del Barça Y hay una diferencia Mire señor El tiempo se acabó ¿Por qué te quedaste callado? No Yo le recomiendo a los oyentes ¿Por qué te quedaste callado? Porque estaba pensando Usted dice que a qué hora juegan los ingleses A la once Una En la mañana En la mañana Ah no El del Atlético de Madrid Racing de Santander Es en la tarde hora de Colombia Creo que a las tres Me parece A ver a Falcao por supuesto Pero ver a Bernardo Espinosa Señor La cita es para el lunes Aquí En el Pulso del Fútbol En Caracol Radio Después de la una El Pulso del Fútbol Caracol Con Hernán Peláez Restrepo E Iván Mejía Álvarez El Pulso del Fútbol Caracol El Pulso del Fútbol Caracol